Debo informarte que desde el pasado viernes, Samsung ha tomado la decisión de detener la venta de los Galaxy Buds 3 Pro, ya que muchos clientes en Corea y en la comunidad de Reddit han informado que hay problemas con las uniones de estos audífonos que están mal hechas, marcas de tinta azul, bisagras sueltas, desgastes y rayones en la tapa del estuche, y problemas de encaje de los audífonos con el estuche de carga. Estos audífonos tenían una venta estimada de forma global a partir del 24 de julio, ahora se ha movido al 28 de agosto. Best Buy ha detenido los pedidos anticipados indicando que el producto llegará pronto, mientras tanto Amazon ha eliminado completamente de la lista los Galaxy Buds 3 Pro, aunque el modelo estándar de estos audífonos aún está disponible para pedidos anticipados, y se espera su lanzamiento el 24 de julio. Este sugiere que el problema está limitado específicamente a la versión Pro de estos audífonos. La contestación de Samsung es la siguiente. Estamos considerando este tema muy en serio, y seguimos comprometidos con el cumplimiento de los más altos estándares de calidad para nuestros productos. Asimismo, estamos evaluando y mejorando con urgencia nuestros procesos de control de calidad. Para garantizar que todos los productos cumplan con nuestros estándares de calidad, hemos suspendido temporalmente las entregas de los Galaxy Buds 3 Pro en los canales de distribución para llevar a cabo una evaluación completa en el control de calidad antes de que se realicen las entregas a los clientes. Pedimos nuestras más sinceras disculpas por las molestias que esta situación pueda ocasionar. Además, Samsung ha prometido revisar minuciosamente todos los procesos antes del lanzamiento oficial que estaba previsto para el 24 de julio y que ahora ha sido movido al 28 de agosto, para evitar que problemas similares vuelvan a ocurrir. A pesar de estos problemas, el modelo estándar de los Galaxy Buds 3 sigue totalmente disponible tanto en la tienda de Samsung como de Amazon. Es inconcebible que una compañía que siempre ha estado en el top 3 de ventas mundial salga con pifias de este sentido. Pero esta no sería la primer pifia que tiene Samsung. Te recuerdo que en el año 2016 lanzó al mercado el Galaxy Note 7, con prisas para aventajar algunos días de venta antes de que Apple lanzara el iPhone 7. Algunos smartphones comenzaron a presentar problemas con la batería y comenzaban a explotar. Samsung reemplazó 2.5 millones de dispositivos. Estos modelos que se reemplazaron a los clientes volvieron a presentar el mismo problema. En ese tiempo, Samsung culpó al proveedor de las baterías. Pero la gran realidad es que el smartphone fue diseñado de mal forma, precisamente en el apartado donde va la batería, donde no se contempló la expansión de la misma y por eso se producían las explosiones. En total, Samsung perdió como 17 mil millones de dólares, ya que esa serie, la Note 7, se tuvo que dar de baja. La cancelación de esta serie costó a Samsung 2.800 millones de dólares. Un desprestigio que contribuyó a las ventas de Apple, Huawei y en ese año Google lanzó los primeros Pixel. Este tipo de errores contribuyen totalmente a toda tu competencia. Así que dime, ¿qué opinas de este nuevo problema que se ha detectado en los Galaxy Boots 3 Pro? Te leo en la descripción del video. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto!